Este viernes 23 de agosto, cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas bajarán ligeramente con máximas de 28 grados y mínimas de 22. El viento soplará del norte, medio, con ráfagas que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora. En el mar, componente principalmente del noreste, fuerza 1, marejadilla. La pleamar será a las 4.44 horas y a las 17.02. La bajamar será a las 10.42 y a las 23.12 horas.